Un poco de contexto, Kazuma convirtió una fiesta de culto a Eris en una fiesta pagana con juegos de azar y cosplays de mujerzuelas. Así que Megumin sospecha que muchas de las sucubo que están sean demonios reales vaya, pero sois vos mocoso, que está haciendo banir aquí. Si te preguntas que hago acá, con las ventas diarias decidí abrir una tienda en este lugar. No me acuerdo por qué, pero Yunyun termina trabajando en esa tienda, sin poder vender nada y tuvo que cerrarla más tarde en el concurso de disfraces o mira eso, maldición Kazuma, porque no hiciste que solo sea competencias de traje de baño, no te pedí tu opinión, yo también tenía varias cosas con las que lidiar, que desprecio. Oh mira, una de las chicas salió en traje de baño, pero si es la vendedora que tenía muchas ganas de participar, esa chica engaña con su ternura y maquillaje en sus ropas atrevisad, así es, el maquillaje natural es el mejor, se equivocó ese tipo de acontecimiento y la participante más conocida, la vendedora que nunca consigue ganancias, la dueña de la tienda de herramientas mágicas, Wiss Wuhu es Wiss, Wiss vino, esta es gran nivel, espero lleguen más y la siguiente concursante, vino una participante con cosplay de sucubo. Oh mira esa belleza, realmente es un crimen, esas tres realmente fueron con todo al presentarse en una fiesta de Eris aunque a la del medio nunca la he visto en el local ahora espectadores, se preguntarán quien soy yo, me siento un poco herrida así que quitaré esta prenda para llevaros al mundo de la sensualidad, espera, en serio lo hará, trae una cámara, rápido, maldición, porque no traje una conmigo. Ja, en serio creyeron que una reina sucubo? Que lastima, solo soy el trabajor de la tienda de herramientas mágicas de Wiss y las emociones negativas que emanan de ustedes son una delicia realmente buh 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 buh. ¡Gracias!